Lo que está pasando. La Asamblea Nacional designará y juramentará a un nuevo rector principal del Consejo Nacional Electoral en sustitución de Juan Carlos del Pino, tras argumentar ausencia absoluta. En agosto pasado, del Pino emitió un comunicado en el que hablaba de irregularidades en las elecciones presidenciales venezolanas en las que dieron como ganador a Nicolás Maduro. Y en días recientes se reunió en España con el abanderado de la oposición, Edmundo González Urrutia. Y el alcalde de Maracáibu, Rafael Ramírez, fue trasladado a Caracas. Así lo informó su esposa, Vanessa Linares de Ramírez, quien denunció que van más de 120 horas sin verlo o hablar con el dirigente político. Entretanto, familiares de Américo de Gracia expresaron su preocupación ante la falta de información sobre el paradero del dirigente político tras dos meses de detención arbitraria. Mientras que la familia de Antonio Gerardo Brutzeta denunció su desaparición luego de que fuera detenido arbitrariamente por la policía el pasado 30 de septiembre en Maracaibo, Estado Zulia. Sus familiares han solicitado al fiscal general de la República, Tarek William Saab, a conocer el paradero y el estado actual del trabajador del sector de la construcción, de quien no han tenido noticias desde su capítulo. Y según el más reciente estudio de la firma Poder y Estrategia, ha aumentado la proporción de venezolanos que piensan la migración como una alternativa. La empresa consultora destaca que un 56% de jóvenes entre los 18 y los 30 años son el segmento que más quiere migrar del país. Ricardo Ríos, director de la firma, indicó que disminuyó la proporción de venezolanos que dicen que se quedarán en el país. Actualmente es de 38%, mientras que para finales de 2023 era de 49%. Y en internacionales, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, dijo que la solución a la crisis en Venezuela solo puede ser política y tiene que surgir de la presión internacional. En el próximo Consejo Europeo, previsto para el 17 y 18 de octubre, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tratarán la crisis venezolana a petición de España. Y casi toda la costa oeste de Florida está en alerta, mientras el huracán Milton, ya de categoría 4, avanza hacia territorio estadounidense como una amenaza extremadamente grave. La tormenta podría llegar el miércoles a la Bahía de Tampa, con una población de más de 3.3 millones de personas. Casi toda la costa oeste de Florida está bajo advertencia de huracán, mientras la tormenta y sus vientos de 230 kilómetros por hora giraban cerca de la península mexicana de Yucatán, arrastrándose hacia el estado a 19 kilómetros por hora y absorbiendo energía de las aguas cálidas del Golfo de México. Y los científicos John Hopfield y Geoffrey Hinton ganaron el Premio Nobel de Física 2024 por descubrimientos fundamentales e invenciones que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. En un comunicado, la Real Academia de la Ciencia Sueca indicó que Hopfield, de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, creó una memoria asociativa que puede almacenar y reconstruir imágenes y otros tipos de patrones contenidos en datos, mientras que Hinton, de la Universidad de Toronto, en Canadá, inventó un método que puede descubrir de forma independiente propiedades en datos y que se ha vuelto importante para las grandes redes neuronales artificiales que se usan actualmente. Y en deportes, el centrocampista español Andrés Iniesta anunció su retiro como futbolista profesional en una conferencia de prensa que ofreció en Barcelona. En su despedida estuvo acompañado de unos 450 invitados, entre los que se cuentan algunos de sus excompañeros del Barcelona, como Gerard Piqué, Xavi Hernández, Anderson Luis de Sousa, Deco, Sergi Roberto, Marc Bartra, así como representantes del Barça, como el entrenador del primer equipo, Kansi Flick, y los jugadores Ansu Fati, Ronald Araujo, Dani Olmo y el presidente del club catalán, Joan Laporta. Iniesta aseguró en la rueda de prensa que su próximo objetivo es convertirse en entrenador. Y en entretenimiento, Sissi Houston, madre de la fallecida Whitney Houston y ganadora de un Grammy, murió a los 91 años. Nacida como Emily Drinkard, tuvo una exitosa carrera como corista para artistas de la talla de Elvis Presley, Aretha Franklin o Diane Warwick, e incluso como parte del popular grupo de Sweet Inspirations. Sissi Houston grabó cientos de canciones de todos los géneros y su voz se incluyó en temas de estrellas como Jimi Hendrix o Beyoncé. Queremos escuchar tu voz, 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia, 0414-119-7230. Somos tu voz. Gracias. 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 Gracias.